Que rollo gente, como ya saben ayer le jugué a laquiles violín, pero al parecer sus seguidores andan llorando demasiado. Igual ya saben que eso es normal cuando los hago ver como basuras, pero de eso no se trata este video. En este video voy a demostrarle a todas esas personas que piensan que uso algo extraño en el juego, que están equivocados. Porque por más modificado que esté mi Xiaomi, jamás mis configuraciones modificarán el juego. Pero supongo que no tienen la capacidad cognitiva para comprender ese tema, así que les recomiendo que no crean todo lo que dicen los envidiosos. Yo sé que les da lástima a laquiles, pero él se lo buscó. Él no hizo nada en las salas porque lo hice quedar mal, porque le dije sus verdades y le ganó el miedo. Qué triste que hasta el mocho logró sacarme más rondas, pero ya no le voy a tirar, porque en el fondo también a mí me da lástima. Así que aquí les dejo el video y voy a tener que resubir el ticto que me borraron porque no aguantaron la presión sus seguidores. Así que les recomiendo que vean este video completo y lo compartan con sus amigos. Adiós. Yo viendo este video... ¿Me escuchas, Aquiles? Hola, hola, te escucho. Tú has visto lo de Elegant, ¿no? Que estás buscando a ver quién le gane, que no hay nadie que le gane por allí. ¿Y revancha o qué? Pues sí, darle la revancha a mi hijo ya que le voy ganando las victorias, ¿no? No sé, no sé qué rollo. Mira, yo te decía algo muy sincero. Yo me puse la camiseta de México porque la represento mejor que Elegant. Y si él me gana ese día viernes, que vos me decís, pues nada, se la queda a él. Lo dudo porque no creo que me gane. Yo siempre le he tenido de hijo a ese Elegant. Me gustaría tenerlo otra vez ya que tengo algo muy personal con él. Entonces, tú dices que el viernes sin miedo. El viernes sin miedo, hora, horario, y ahí estoy a primera hora. El viernes, alguien se va a llamar el correlón. Con eso te digo todo. La neta, el Aquiles está enfermo, gente. ¿Cómo se atreve a querer jugar contra mí después de que quisiera que se humillara? Y como ya no aguantó la presión, aplicó la de yo represento México y quién sabe qué. En primera, primero representa a Bolivia y no los defraudes jugando bien rata. Y en segunda, jamás vas a poder representar México porque los mexicanos jugamos sin miedo. Algo lo cual tú no puedes hacer. Yo no entiendo en qué momento te volviste tan sinvergüenza. Diciendo que el viernes alguien se va a llamar el correlón. Cuando ese nombre te pertenece. Para el resto de la historia. Solo recuerda cómo hice que te humillaras cuando te jugué en PC, siendo de móvil. Y en móvil no me aguantaste. No te compares conmigo, Aquiles. Jamás vas a poder ser como yo. Voy a grabar. Yo voy a hacer un video humillándote, güey, cuando termine este directo. Estoy grabando en entrenamiento y todo el pedo. De hecho, mira. Ahí se ve en directo, gente. Déjenme, salgo de la sala y voy a entrar en entrenamiento justo en este momento. Para que vean que aquí no se va todo rojo. Aquí como este vato. Mejor de que tienes miedo, hermano. Yo puedo demostrar fácilmente que yo no uso nada, güey. Estoy en directo. Ahorita estoy grabando, güey. Mira, estoy comprando. ¿Qué compro? Tú dime. UMP. Oye, este, mira. Uf. Escúchame, Celica. Puro amarillo, hermano. Mira, mira. Uf, 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 uf. Y así va a poder disimular, güey. Hasta yo puedo disimular detrás de una puta pantalla que puedo poner el panel y te puedo jugar, hermano. Así de tranqui. No, mames, güey. Te da miedo un móvil, güey. Mejor di, güey. No, no, no. No, no. Sí. Sí. Comienza a mostrarse, comienza a moverse. ¿Dónde está el rey Aquiles? Metió, fue un menos 500. ¿Sabes lo que te digo? Ahí la terminamos. Yo no estoy ni apostando ni nada. Terminan ambos impactos. Estoy viéndome un pvp de dos personas que se odian. Quedaban. En el juego. Este castigado Elegant. Ahora desde lo alto vuelve a generar el daño. Vamos a ver cómo lo hace Aquiles. Aquiles que se perfila. Decide agarrar cobertura. Prefiere jugarlo un poco más con cautela. Y se veían los amarillos. Qué difícil, amigos. Son cuatro rondas. Elegant está pegando unos tiros muy hack. Se está haciendo poquito a poco a dañar a su oponente. Entonces, complicada la situación porque sabemos que Elegant con un escopetazo podría resolver. Y mira cómo lo hace. Uno solo para terminar por complicártela demasiado. Hombre, aquí le falló demasiado. Se quedaba tieso y Elegant. Elegant. Correctamente la cabeza es lo que le termina haciendo. Y ahora aquí es que se termina defendiendo bien el buen lado izquierdo lamentablemente. No lo termina haciendo disparo. Dios, amigo. Pero es que está pegando todo rojo. Ni un amarillo. Pégale, Elegant. A tan... Elegant dispuesto a cantar el... Menciónenme en Instagram. Menciónenme en Instagram, crack. Permitiendo, mira cómo... Menciónenme. Menciónenme en Instagram que yo ahorita me voy a poner a repostear las menciones que ustedes me hagan. Oye, amigos. 7-1. Elegant. Comienza a buscar a Kille que se viene defendiendo como lo termina. Voy a llevar la cabeza. 4-95 menos 500. Un primer disparo que termina arrebatando. Ese tremendo tiro por acá. Le terminaban cerrando la puerta en la cara. No le permitían... Igual aquí les está demostrando. ¿Ustedes no... Ustedes son ciegos o qué? ¿Quieren que le digan lo que ya están viendo? De manera bastante defensiva. No se quiere arriesgar tanto. Entonces por acá de frente le termina pasando Elegant. Le termina conectando un poco de amarillo. Así que va a querer seguirlo buscando. Y ahora sí. Dos a cero. Tremendo. Tienes como Aquiles busca perpilarse. Ahora va a intentarlo. No había nada más que hacer. Los escopetados. Ahora sí Elegant. Reprende fuertemente a su oponente. Aquiles que le toca cubrirse de la mejor manera. Nuevamente lo vuelve a impactar. Ahí tienes. Como la pared no era suficiente. Alcanzaba la... Le descontó completamente el casco. Ahora Aquiles va a intentar asegurar. Veamos. Si le termina favoreciendo. Entonces no. Nada más que hacer. Porque Elegant. ¿Quién se lleva esta octava? Vamos a ver quién se lleva esta octava. Vamos a ver quién se lleva esta octava. Pero es que... Primera sangre. Dios, amigos. Y va a ir moviendo. Aquiles que no se rinde. Ahí va la leyenda. Le está metiendo presión. Le termina metiéndole escopetazo a la cabeza. Público, pues se los traemos en vivo. Y en directo comienza. Aquiles la sufre. Elegant. Elegant. Que termina cantando el tremendo. ¡Oh, ya!